Nosotros nos alistamos rumbo al Gran Poder y hoy nos encuentran, hoy está con nosotros la Fraternidad Verdaderos Rebeldes del Gran Poder. Nos acompaña el señor Félix Aquice Vargas y la señora Nieves Larico de Aquice y Eijos. ¿No? ¿También cómo están? ¿Cómo me les va? Ya estamos listos, aquí está la invitación, a ver, ¿qué es lo que se viene? La recepción social, compadrito. Este domingo 22 es la recepción social, compadrito. Quiero estar invitando a todos los bloques antiguos, los nuevos y estarán bien recibidos con brazos abiertos a todos mis fraternos, compadres. ¿Cuál es la particularidad, por ejemplo, de este año a la del año pasado? ¿Qué hay de novedoso? ¿Qué tenemos? Hay muchas, muchas novedades. ¿Y esta alegría? Esta alegría, o sea, hay novedades. Bueno, vamos a hablar con el señor Félix, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, compañeros. A ver, dos corazones unidos. De esa manera es donde hacemos, preparamos para el día domingo 22 con grupos nacionales. ¿Qué grupo vamos a tener ahí por encimita? A ver. Va a estar témpanos, expreso, los signos, coris, después... Va a estar de todo. Sí. A ver, ¿qué más? A ver, ella quiere decir más. ¿Qué más grupo va a estar? Los signos, los signos, después los chascas. Bueno, esta quiero que vean, por favor, cómo es la invitación aquí. Se pueden hacer un plano. Aquí. Esta es la portada. Y ahí está. Modelos de primera. ¿Qué tal ustedes? Se pueden enfocar, por favor. Muy bien. A ver, estamos aquí ya preparados. Vamos a hablar con alguno de ellos. Eh, hijos, estamos con el hijo de contrabando. ¿Cómo está, papá? ¿Bien? Nada, todo bien, pues. ¿Ya está todo listo, ya preparado? Sí, todo bien. A ver, haga la invitación. Bueno, primeramente, muy buenos días. Quiero hacer la invitación a todos los fraternos de la Mornada Verdadero de Veldés. Que vengan, pues, que nos acompañen a la velada el día viernes, a partir de las seis. Eso, que no se preocupen que él paga todo. Eso está bien. ¿Y no? No soy de contrabando. Bueno, ¿qué les parece si se vamos un poquitito de una brevoca de lo que va a ser este domingo? ¿Les parece? Música, maestro. Y dice. Orguloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Somos la amenaza elegante de morenos en mi gran poder. Orguloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Música, maestro. Pues, amoreñada, verdaderos rebeldes, el gran poder. Música, maestro. Orguloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Orguloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Somos la amenaza elegante de morenos en mi gran poder. Orguloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Música, maestro. Con cariño, para nuestros compadres. Música, maestro. 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 El gran poder, véndate por repente Esta es la morenada de mis amores de verde es toda la vida Esta es la morenada de mis amores de verde es toda la vida Digan lo que digan los habladores, el verde son los contradicidos Digan lo que digan los habladores, el verde son los contradicidos Somos la penaza elegante de morenos en el gran poder Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morenada Somos la penaza elegante de morenos en el gran poder Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morenada Rebelde es el ser en toda la vida Es el cariño y el sentimiento De Paz Poma, Teresa de Poma Y por supuesto, Ruda Marca Oh, 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 oh Oh, 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 oh